¡Eh! 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 ¡Qué?! ¡Qué delicia! ¡Bien! ¡Bravo! Querido Nesti, es el momento, nuestra Juana la Peruana, otro Rodríguez, dame tu opinión. Mira, tú la tiene muchísimos ritmos vamos a ver! ¡Toy impresionado! Aparte que tocar un instrumento y moverse a siempre es bien difícil para que lo tengan en sandwich. A Sure está jugando a ritmo pero por lo menos se veía bien. Gracias A Sure ¡Lo que pasa que yo tengo a Cube! ¡Mi sangre A Surees! y todas estas canichinas van a quedar a mis pies porque aquí la verdadera cubana. No, 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 no. No, 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 no. ¡Maju! ¿Me retas? Es verdad. Te reto. Pero bueno, está bien Nesty un ratito porque acabas de ver a tú, la que ya ahí está más o menos. ¡Maju! ¿Qué? ¡Maju! 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 ¿Acaso te atreves tú a salir a bailar? ¿Qué? Lo voy a hacer, lo voy a hacer. ¡Sí! ¡Señores! ¡Actitud! ¡Vamos, Mitul! ¡Señores y señores! ¡Esto empieza en 3, 2, 1! ¡Y Amaju! ¡Adelante! ¡Ahí! 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 ¡Ahí la viene! ¡Ahí la viene! ¡Mírenla! ¡Mírenla! ¡Ella con su pustán! ¡Ella con su pustán está bailando! ¡No! ¡Bailando la jugana! ¡La cubana! ¡Qué ritmo! ¡Qué legancia! ¡Qué aporta! ¡Maju! ¡Ella con su pustán! ¡La Meruana! ¡Ella con su pustán! ¡Ey! ¡Ey! Ahí está el Teatro Municipal de Lima. Ahí está bailando ella. ¡Ay, amor! Muy bien, Majo Matillas. Ya no te canses mucho. Lo máximo, lo máximo, Majito. Muy lindo. Devuélvele el top a la trapecista, Majito, que tienes. ¿Qué, Nesty? Te he mostrado un estilo más elegante. Fino, fino. Más de salón, más discreto. Dame tu opinión. Sí, exactamente. Tu opinión, Nesty. Sí, lo vi con mucho más... Con un sabor glamuroso. Hay un sabor glamuroso. Glamuroso, perfecto. Es que el segundo apellido de Majo Matillas es ese, Glamur. Efectivamente. Muy bien, Majo Matillas. Ahí estás. Muy bien. Nuestras conductoras quisieron marcar presencia en este concurso. Sí, pasaron. Porque de repente, como son así de protagonistas, iban a sentir opacadas por la juventud de nuestras contras. No, no tiene nada que ver. Ahí la tiene. Que levante la mano ahora. La retadora que quiere tumbarse este par de días. A ver, levante la mano. La retadora. ¿Quién quiere...? ¡Gabriela! ¡Gabriela! ¡Gabriela problema! Ella es una chica problema y por eso me gusta, mamita. Abre bien tus ojazos, Nesty. Te voy a presentar a la chica problema. Y así me gusta, que generes inconvenientes, problemas en el set. A ver. Nesty, dilata tus pupilas, porque esto empieza en... Tres, dos, uno. Ahora. ¡Ahora! ¡Rope! ¡Así! ¡Ay! ¡Hey! 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 ¡Ay! ¡Achí! ¡Achí! ¡Uh! ¡Háganla recta! ¡Eso! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Voy! ¡Uh! ¡Ay! ¡Así! 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 ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Vamos! ¡Gabriela Herrera! ¡Ay! 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 ¡Es fácil! ¡No haga eso, Gabriela! ¡Dios mío! ¡No, no, señor! ¡Aché! 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 ¡Eso! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Por supuesto! Tú la haces eso y se queda la coluta en el suelo. ¡No! ¡Sí! ¡Oh! ¡Bien, Gabriela! ¡Gabriela! ¡Cuánto pendidora de TikTok rivales en esto es guerra! ¡La chica problema aquí! ¡Dios mío! ¡Ella es señora! ¡Buona! ¡Buona! ¡La peruana! ¡Oye! ¡Vas a Gabriela! ¡Vas a Gabriela! ¡No! ¡La verdad es que Gabriela nos mató! ¡Ya mejor no me voy a...